En el mar, la vida es más sabrosa. Cuando usted amuebla su casa de mar con Lolo Morales, la vida se disfruta más. Los muebles de Lolo Morales son fabricados con los estándares más altos de calidad en las telas, en las maderas y en los barnices utilizados en su manufactura. Por eso es que, Lolo Morales le garantiza totalmente su inversión en mobiliario fino.